¡Hey! Muy buenas a todos, soy LanderGames y estamos en un nuevo vídeo y esta vez no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con Lorena, EnderBlocks para los amigos. Hola. Vale, ¿qué hay que hacer? Ah, un ordenador. Es que no sé. ¿Qué hay que hacer encima? Es que... Vale, eh... Vale, no sé qué hacer, ¿y tú? Yo sí, un ordenador. Lo bueno es que aquí te dan 7 minutos. Es verdad, aquí dan más. Vale, lo voy a hacer con hierro. Es que como eres tan noob, pues te dan más tiempo. Sí, claro, claro. Yo soy noob. ¿Me estás llamando noob? Fuera. Yo creo que es enotea. Fuera. De mi canal. Chao, chao. No, eh. ¿Te imaginas que ahora me voy a la llamada? No, no, no te vayas de la llamada. Dan como demasiado tiempo, ¿no? En realidad, con 5 minutos yo... Aquí la gente es muy noob. A mi caso, que vas a ver unas mierdas muy grandes. Punto de gano yo. Sí, soy un... ¿Me voy a ganar yo? Sí, hombre. ¿Qué vas a ganar tú? Como no gane yo, es que no lo subo. ¿Es verdad? Vale, yo creo que por aquí, perfecto. Como ganes tú, voy a quedar como el culo, ¿sabes? Ya, es lo que pretendo. Vale, perfecto. Madre mía, qué ordenador. Madre mía, Willy. Madre mía. Tampoco me lo vaya a currar mucho, pero... Encima te dan velocidad, ¿sabes? Sí, es que yo qué sé. Es que como si un pro... Vale, me faltan las cuatro patas. ¿Qué cuatro patas? ¿Qué dices? La de la mesa y el ordenador. Esa sona muy mal, ¿eh? ¿Verdad? Vale, vale. Es que... Vale. Madre mía. Qué ordenador, chaval. Madre mía. Pues me falta otra mesa más, ¿sabes? Dios, ¿cómo construido, chaval? ¿Construido? ¿Construido? Construir es muy bien. Construir es bien. Para la humanidad. Construir es. Has dicho construir es. Es que yo no sé hablar, ¿vale? Eh, losa. No, si eso se nota. Eh, tranquilízate. Me cago en todo ya. Me cago en todo la cagable. Me cago en todo la cagable. Me cago en toda la cagable. Pues claro. Aprende a hablar con Juan. Aprende a hablar. Desde 1741. Dirás, pero si lo hiciste en 2002, ya. Pero da igual. Está muy concentrada, ¿eh? La gente sabe. ¿Sabe que naciste en 2002? ¿Acaso lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Si no. Es que. Se nota que estás muy concentrada, ¿eh? Porque no hablas una mierda. Habló. Habló el niño. Es que no hablan nada. Botón. Eh, ah, no. Voy a poner placas de presión. Que eso siempre funciona. Me importa cuatro. Ladronja, tío. Cuatro noobs de Minecraft. ¿Qué se puede poner? Mierda de ti. Llaman, me cago en. ¿Qué iba a hacer yo? Así ya. ¿Te llaman? Sí, pero lo voy a cortar. Bueno, ya lo he colgado. Qué feo, ¿no? Que cuelgues. Ahí a tu madre. Seguramente sea tu madre. Que no, que me refiero en Skype. Ah, seguramente sea tu madre. El único amigo que tienes en Skype. No, yo tengo a tu madre en Skype. No, venga, tranquilízate. Que estás muy nerviosa. Qué pesados, tío. Que no estás mal. Te veo muy nerviosa. Tranquilízate. Si no, llama Willy Ray. No, que ayer me vio lo suficiente. Pero si Willy Ray es muy buena gente, hombre. Sí, vamos. Pues sí, a mí me cae bien, es un chaval. Es joven y tal. Es joven y tal, y vio la viajeta todas las noches. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Perdí. Que a mí... Te ves que uno ha hecho el ordenador, ¿no? Hay mucho lag, también me comentan por el pinganillo que hay un lag. Tu internet. No, que internet, pero si me va a 60 FPS. Sí, sí. Es que a veces que pongo bloques y se quitan, en plan magia. Vale, ya está. He terminado mi ordenador. Pues ahora te voy a hacer penes por todos lados. No, no. Fíjate. Creo que lo voy a hacer más grande, incluso. Sube Crash Royale. Crash Royale. Si tuviera móvil. Uf, qué pena. Que se la ha roto. Los colegas. Joder, se nota que ven mis vídeos, ¿eh? Hombre, para la edad. Sí, la edad. Pues sí, te encantan. Ay, de verdad. ¿Y cómo te lo rompieron? Cuéntanos tu fantástica historia, Juan. Bueno, pues... Me explotaron un zumo que llevaba en la mochila y dentro de la mochila también tenía el móvil. Y eso es lo que pasó. Ya está. Fin. Final countdown, nino, nino. Final countdown. What, chaval? Pero qué ordenador, chico. Vale. Seguro que te está saliendo como en el culo y no quieres decirlo. Pero se me está quedando genial. Para no quedar mal. Para quedar mal. Ese es el mejor constructor de ordenadores del mundo. Por si te quedan dos minutos, ¿eh? Por si... Tres, cuatro... Por si estabas un poco embobada hablando conmigo. Que me caigo. Cuesta volar, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Yo de Bayer quiero ser Vegetta. Hasta quiero ser Vegetta, Gisd. Lol. Gisd, lol. Si no, no queda bien. Lel. Me falta el ratón. Sabes que me queda el ratón, el teclado, todo, ¿no? Ah, qué bien. Joder, entonces qué pedazo de pantallón has hecho, ¿no? No te creas. Yo, chaval. Si yo ya lo he hecho tú, no solamente me falta el ratón. Vale, venga. ¿Tú que has hecho un portátil o un ordenador fijo? Un ordenador fijo. Yo también. Es que el portátil es un poco cute. Vamos a hacerle preguntas a Juan. Tú... Vamos, no, vas. Aquí no hay nadie más. Preguntas y respuestas improvisado, va. ¿Tú qué juegas? ¿En PC o en qué? En portátil. ¿En portátil? Sí. Vas mal, eh, Juan. Se me mató bien. Me va a 60 FPS y a ti te va a 30. Capullo. Lol. ¿De verdad? ¡Mierda, que no he hecho el teclado! Joder, que... Pero de verdad. Dios, qué lagazo, maná. Eso va a jugar. Pero que me ha dado un lagazo, que me ha dado un infarto y todo, ya. Vale, no, no, es broma, pero... Si te cojo mejor internet con tú. No, que... Bueno, puede ser. Eso no te lo desmiento. Ordenador, no sé, pero... Pero... Ordenador también. Lo pufí de puta mierda que tengo yo. Que no es normal. Es que es mierda. Mierda, no me... No me da tiempo. Sí, yo no sé cómo hacer. Yo no sé cómo hacer el rato con macho. ¿Le podría poner esto? Ah, que quedan 20 segundos. No, qué bien. ¡Mierda! ¡Oh, qué guapo me ha quedado, chaval! He ganado. Sí, sí. ¿Se puede cambiar el suelo? Sí. No lo he cambiado. Me hace igual. Queda en plan... ¡Vamos! ¡Vamos! Yo el primero, chaval. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. De ahí viene la hostia. Míralo. ¿Es un ordenador? Claro que es un ordenador. Pero si la hostia. ¿Uno? Pues, hijo mío. Pero si esto es la hostia, chaval. Vaya puta mierda. No lo vas a ver en tu vida, este. ¿Viste qué es? ¡Olé, olé! Si esto está bien. Sí, vamos. Muy bien, muy bien. Esto es una mierda. Sí, esto es una mierda. Eh, mierda. ¡Hostia, pone mierda! Increíble, esto es lo de increíble. Qué puto servidor, tío. Votaste satisfactoriamente. Es que no sabes ni hablar. Es que no sabes hablar, ya lo sé. A ver esto. Una pregunta. ¿Por qué está el teclado más arriba del... Yo, chaval, qué puta. Mierda, esto es mierda. O sea... Vamos arriba de... Vamos, qué mierda, tío. Voy a morir, tío. ¿Por qué estamos arriba del teclado que la pantalla? No sé. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Y por qué la pantalla está sobresaliendo? Jade, jade, jade. ¿Por qué hay una pantalla doblada? ¿Qué le ha pasado a esta pantalla? Lo han roto algo, eh. Dios. Mira, le voy a dar un no es bueno porque va. Por el trabajo que ha usado. Es que... ¡Ock, tío! No, tío. O sea, ¡Ock, no! No sé qué guando. Candy camera. Ay, vaya mierda. Joder, es que es peor que el mío y el mío está bien. O sea, reconoce que el mío está bien. No se lo curra. De momento yo creo que sí el mejor, eh. De momento. Hostia, pues mira qué guapa la bandera, ¿no? ¿Qué banderas? No, no, tampoco, macho. Son banderas. Hostia. Hostia. Esta mierda, tío. Que no tiene ni teclado, que le ha roto el teclado. ¿Ha puesto cuadro? A ver, ¿qué ha puesto aquí en el teclado? ¿Ha puesto las letras, tío? ¿Qué puta mierda? Hay que ser tonto, tío. Joder, ¿no estás tú o qué? Hola. Uy. ¿Pero qué? Hola. ¿Qué teclado? ¡Que me tiran! ¡No! Me han tirado. ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo que te han tirado? Que te hagan la vagoneta, han roto la vagoneta y me ha caído. ¿Ha caído una vagoneta? Había. ¿Esto qué es? ¿Pero el mío qué es? ¿Para lo último o qué? Dulce, dulce. ¿Pero qué tijas de mierda es esto? Porque esto es una baguette. Y esta silla, o sea, que lo corta que está, se lo va a romper el cristal. Dios. Vale. Me encanta, muy bonito. Enderlog. Bueno. ¿Ya puedes... ¿Ya puedes votar? No sé, épico. Te voy a votar un ok, pero porque estoy jugando contigo. ¿Qué dices? Pero, tío, pero sí. ¿Qué cojones era eso, tío? ¿Verdad cómo te voy a ganar? Bueno, puede ser porque yo soy el primero y la gente estaba en frío. Sí, sí, sí. Buena excusa, tú buena excusa. La gente estaba en frío. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Buena excusa. ¿Este viene de ratón? ¡Evan, no! ¿Pero qué dices? ¡Vámonos! ¡Tata, tata, tata, tata! No soy así un pro yo, ¿no? Me voy de la vida. Tío, chaval. Tío, chaval, que he ganado. ¿Y tú cuál has quedado? El octavo, el octavo. Es que yo sabía que iba a ganar. Me voy de la vida. Sabía que iba a ganar, o sea... Me voy de la vida. Sí, es que me lo merecía, soy un pro. Me voy de la vida. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Apoyo.